Bollero, bollerito, anda ríame la lechera Está blanqueando la helada, pucha que mañana brezca Bollero, bollerito, el amanecer me cuenta Mientras el patrón descansa, el frío a mí me revienta Bollero, bollerito, alcánzame las manejas Me le vi a sentar parejo, los tachos vacios esperan Bollero, bollerito, así es la vida del pobre Trabajando todo el año y el rico se lleva el cobre Ay que vida despareja, no le encuentro la razón Ay que vida despareja, no le encuentro la razón Cuando uno piensa estas cosas, lo acusan de rebeldón Bollero, bollerito, quizás algún día cambie Cuando no existan las clases, esas que llaman sociales Bollero, bollerito, tal vez algún día cambie Y lleguen las tan nombradas y perdidas igualdades Bollero, bollerito, apure que se hace tarde Se nos viene el mediodía, la manija, el tarro agarre Bollero, bollerito, yo me voy hasta el Poblau Trote y trote, carro y carro, y usted largue con cuidado Bollero, bollerito, así es la vida nomás Entre valido y valido, el tiempo al tranco se va Bollero, bollerito, así es la vida nomás Anda, ríame la lechera, está blanqueando la helada Pucha que mañana fresca Y allá va el muchacho Entre valido y valido Vamos, vaca, vamos Tambo, tambo Bollero, bollerito, el amanecer me cuenta Mientras el patrón descansa El frío a mí me ferienta Ay, qué vida despareja No le encuentro la razón Ay, qué vida despareja No le encuentro la razón Cuando uno piensa estas cosas Lo acusan de rebeldón A eso kämpiste No le encuentro la razón Bien, dice, tú No le encuentro la razón Que te responde Yo, ¿qué afuera impreenda No le encuentro la razón Mientras la razón